Búscame, compárame, disfámame, critícame Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión Búscame, compárame, disfámame, critícame Yo hago lo que yo quiera, no me importa cómo Ven por mí, por ti, con 12 kilos, mejor te emití cuando lo escribí Obstáculos vi, nunca me rendí, la cuenta perdí de los que rompí Me volteo, cierre y lloré, bregué, demostré y una vez me decepcioné Me quillé, me enfoqué, regresé y demostré y enseñé que nunca perdí la fe Ya, lo sigo haciendo, ganas no me faltan, Feli Sánchez me enseñó que los obstáculos te saltan Vivo inquieto y tengo la confianza, mi deseo de superación no lo aguanto una balanza Soy el chapaquito que tú oído fundró, no se rindió, mano me dio Lo dividió, la demás venció, un camino de odio y no se dobló A los haters los voy a matar de un infarto, si no me ve la cara es que tengo la frente en alto Esto lo hago por ustedes, por lo que quieren, verme en todos los canteres Con service teles, por los papeles, los cacameles, dormí en hoteles, gastando cheles A mis fanáticos, lo que son fieles, lo que tengo que enseñar es que si se quiere se puede Esto es pa' ti, si tú el que nunca fue a mí El que cuando me fui de la espalda botó el CD El que no apoyó, que no cae en mí Que empezó criticando a J y terminó lambriendo aquí Donde me metí rompí, a tú el que no confió y a ese lugar vertí En lo que soy hoy me tuve que convertir Pues me cansé de que digan que soy Juro y nadie invertí Hablaron, odiaron, criticaron y conspiraron Apotaron todos contra mí pero se guayaron Odiaron, en barrio se equivocaron Mi talento fue la llave que abrió todas las puertas que me cerraron Pero seré rico lo que me desempeño Si para la ojera estoy luchando por mis sueños De hacerme dueño de un pequeño pedazo del corazón De cada uno de ustedes con cada canción Esto lo hago por el que se acuesta a las dos y pico Esperando que vio suerte el disco Los que me han llevado hasta donde estoy Porque si no fuera por ustedes yo no fuera quien soy Porque no me superé, me inspiré y me interé De llevar el red dominicano a nivel que es Se incrementa cada vez Junto con la gana del que no trae yo decirle la cara Lolo Brr Búscame, compárame, difámame, critícame Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión Búscame, compárame, difámame, critícame Lo hago lo que yo quiera, no me importa con mi intención Esto yo no lo hago por ustedes Haters lo hago por mí Por la decisión que he cogido de llevar a mi país Musicalmente a otro nivel Soy ciego, va a meter mano, no tengo que ver Tengo la voluntad del que no sabe perder Por eso somos los primeros tigüeyes y alevino Los próximos bussín y llantel Morirán de envidia cuando lo logre Muchos, y no va a haber autopsia Formate el vocabulario de mi mente Y de qué, solamente una palabra O sea, mi pecho no se aprieta Miguel Ganta no conoce un nudo Soy alérgico a la mierda Cada vez que ustedes hablan yo estornudo Ah, chú, pero gracias a tú Que deja tus comentarios en Facebook Positivo en Twitter y demás Página de internet Si tú, tú me haces sentir como que puedo derrumbar mi barrera También deseo que logre tus sueños sin tu carrera Yo Cuando me toca rapiar Dejo que mi corazón lo haga por mí Confetiro pa'lante Porque me di cuenta que si estoy con Dios no hay contrincante Muchos se encargan de criticarme Divamame, odiame, tratando de derribarme Pero mi fuerza de voluntad es más grande Y por más que tratan no pueden llegarme Busca hasta la espera de mi fracaso Que si llegara a pasar te llenaría de gozo Tendrás que soportar verme en la cima riendo Como que si fue que a mí su chita es Raymond Pozo Por eso no reposo Y voy atrás de lo que yo quiero sin cansarme Porque son malos que quieren ser testigos Cuando al fin con la gloria logres casarme Gracias a ti que me jala Y te tiro una foto conmigo sin tema Que paga tu boleta pa' verme Que ahora mismo te acabesando este tema Eres parte importante de mi vida Y mi cuenta te da Tal vez Este verso fue escrito con amor pa' ti Pa' dejártelo saber Batallón, no hay comparación, metiendo presión Búscame, compárame, dispámame, criticame Habla lo que tú quieras Yo sigo metiendo presión Búscame, compárame, dispámame, criticame Yo hago lo que yo quiera No me importa tu intención Me trataron de bloquear Pero no me pueden parar Las veces que he sufrido No te las puedes imaginar Solo Dios sabe de mí Sé que muchos van a sentir Que me aleje de su lado Pero que no tenía por mí Cuando se quiere se vuelve Sé que no les conviene Pero yo sigo forzando Buscando lo que Dios me tiene Muchos tratan de humillarme No te lo siento No te lo siento